Música Cuesta trabajo escuchar tu voz Sin darte cuenta se me parte el corazón Me duele tanto saber que esa es A quien le entregas tu vida entera Ya me dejes soñando, despierto temblando Pues me da rabia no ocupar su lugar Y aunque me esté consumiendo, te meto en el fuego Prefiero eso que perder tu amistad Es por esos momentos que a tu lado me encuentro Recogiendo los pedazos que dejo un desamor Hoy prefiero del intento ser preso Hacer uno más que te haga llorar Es por esos momentos que me encuentro en silencio Es tu mirada, tu sonrisa que me obliga a callar Ya me encanta, tú controlas mi alma Pero sé que como amigo te hago falta Música Ya nada puedo hacer para cambiar La situación es parte de la realidad Probablemente no eres para mí Porque cuando estás con él suspiras Ya me dejes soñando, despierto temblando Pues me da rabia no ocupar su lugar Y aunque me esté consumiendo, te meto en el fuego Prefiero eso que perder tu amistad Es por esos momentos que a tu lado me encuentro Recogiendo los pedazos que dejo un desamor Hoy prefiero del intento ser preso Hacer uno más que te haga llorar Es por esos momentos que me encuentro en silencio Es tu mirada, tu sonrisa que me obliga a callar Ya no hay calma, tú controlas mi alma Pero sé que como amigo te hago falta Mucho más Mucho más Mucho más Mucho más Mucho más Mucho más